Bueno, pues estamos en la bañeza, inicio del mercado medieval y estamos viendo los plegómenos, cómo lo están montando a primera hora de la mañana de hoy lunes. Los guantarines ya están puestos, pero los puestos todavía están montándolos. Vamos a acercarnos hasta la Plaza Mayor a ver qué tal y seguiremos informando. Bueno, pues a lo largo de estos días, como venía en el programa, tres días de mercado medieval. Allá tenemos algunos puestos montados y los banderines ya están puestos, ya huele rico. La Plaza Mayor, lógicamente, está cortada el tráfico, como lo estará en estos días de fiestas patronales. Bueno, mañana de actividades a primera hora en el centro de la ciudad de la bañeza. Desde el meollo de la noticia, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Ciudadines Gracias por ver el video. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.